Llegó un periódico a casa, se lo entregaron a mi hijo Y al verme en primera plana, gritó mamá mi papito Aquí viene retratado y se mira muy bonito Mi esposa muy sorprendida, le arrebató aquel papel Lo que de mí se decía, no lo podía creer Con cien kilos de la fina, callían manos de la ley Con esta fatal noticia, se le partió el corazón Como era aquel hombre honrado, del que ya se enamoró Vivió siempre la mentira, el traficante yo soy Al ver su madre llorando, el niño le preguntó Mamita, ¿qué está pasando? Y ella le contestó Tu padre se hizo famoso y lloro por la emoción ¿De qué me sirve el dinero? Bajo las rejas estoy Viviendo como limosnero, a Dios le pido perdón Perdí lo que más yo quiero, por mi maldita ambición Escuchen este consejo, los que le quieran entrar Este negocio no es bueno, la bomba puede tronar Cuando te ponen el dedo, hasta te pueden matar ¡Vaman! No me sirve, por mi maldita ambición